Nosotros acá estamos tratando de que se declare la emergencia de los trabajadores de la economía social. La verdad que todavía no se llega a ningún consenso, estamos de las ocho y media. Se dijo las problemáticas que vamos atravesando y de otras personas que no pudieron estar por tema de salud. Y lo primordial de la emergencia, ¿no? En ese sentido, como le decíamos acá a los concejales, que es importante que nosotros salgamos con la emergencia ya declarada porque eso a nosotros nos habilita para poder seguir trabajando. En el sentido de que deje libre deuda, en el sentido de que no sea pedido libre deuda para habilitaciones de las cocinas domiciliarias. Por ejemplo, que pueda estar trabajando en la vía pública, los full track puedan sacar sus sillitas, sus mesas, como lo venían haciendo en noviembre del año pasado. Entonces, la emergencia es para eso, para que podamos seguir laburando desde hace tiempo como veníamos. Entonces, la emergencia vendría a ser eso, más que nada. Es decir, puedo ir tranquilamente a trabajar sin miedo a que nos decomicen, sin miedo a que labren actas, sin miedo a las multas, como le explicábamos, que no tenemos. O sea, nuestro ingreso es esto. O sea, vivimos de nuestros emprendimientos. Somos emprendedores de la economía social. O sea, somos familias. Hay muchas familias detrás de esto. Muchos nos vienen por miedo, por represaria. Lo dijimos. Lo dijimos porque esa es la realidad que hoy en día nosotros vivimos. Estamos cansados también de que digan, si estamos a disposición, si estamos con ustedes, si, si... O sea, eso ya lo escuchamos desde hace ocho meses. Esa es la realidad. Entonces, nosotros hoy en día exigimos papeles. Hoy en día ya no creemos en las palabras que nos dicen, sino necesitamos los papeles que se apruebe y que se diga. Ustedes pueden seguir trabajando de la manera que venían haciendo. Nosotros no vamos a entorpecer su trabajo. Es eso. Jimena, todavía no se llega a un acuerdo porque está la minoría que sí, que quiere que se declare esa emergencia, que se saque esa ordenanza, pero el oficialismo está esperando otra reunión, que es lo que ustedes no quieren tampoco porque se va dilatando en el tiempo, pasan los días. Exactamente, pasa eso. Nosotros necesitamos trabajar ya, hoy, hoy salir, hoy llevar mi producto y vender. Salir a la calle a vender. Todos necesitamos laburar. Si se ponen a fijar, los Fultras están todos cerrados. Todos cerrados porque la mayoría, hay compañeros que tienen acta. Entonces, en la tercera acta que le labran, le van a cobrar multa. Y es la suspensión. Entonces, ellos no están entendiendo la emergencia de nosotros, de lo que vinimos hoy a plantear nuestra situación, de llegar a un consenso. De nuestra parte está toda la voluntad.